Aunque tú no lo sepas Aunque tú no lo entiendas Nunca escribo el remite en el sobre Por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas Me he blindado mi puerta Y al llegar la mañana No me di ni cuenta De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más flacos Pimentamos mareas Triburábamos barcos Y encendía con besos El mar de tus labios El mar de tus labios El mar de tus labios